Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este nuevo directo de Mindalia.com. Hoy nos acompaña Camilo Índigo, que es Camilo Loaiza, conocido por ambos nombres, y viene a hablarnos en una entrevista que hemos titulado Tesoros del pasado. Explora tu registro de oro. Un tema súper interesante y que yo, de hecho, no había tocado nunca, así que estoy deseando que Camilo pueda hablarnos de esto en profundidad para ver en qué consiste. Yo voy a ir invitándole a que se una a esta conversación y muy rápidamente la descripción de esta entrevista para que todos nos pongamos un poquito al día. Él dice así. El registro de oro es el acceso especial, único y poderoso de las vidas pasadas especiales, donde se tuvo éxito, fama, prestigio, o por el contrario, el alma estaba destinada a grandes reconocimientos y por algún motivo no pudo obtenerlos. Este es el medio por el cual el plan divino otorga lo que por mérito, victoria y gloria, vuelve a entregar como un gran tesoro. Así que, bueno, vamos a esperar un momentito a ver si Camilo puede unirse a esta conversación para que nos cuente. Ahí está. A ver, hola Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Igualmente, encantada de tenerte aquí. Le contaba un poquito a la gente que nos está viendo en qué iba a consistir esta entrevista. Les he leído un poquito la descripción. Si te parece bien, Camilo, voy a leer de nuevo, a repetir el título que le hemos dado a la entrevista para que ya podamos comentar. Decía así, tesoros del pasado, explora tu registro de oro. Así que, bueno, Camilo, por favor, antes de nada, explícanos qué es esto del registro de oro, porque yo al menos es la primera vez que trato este tema. Bueno, este tema es bastante interesante porque nos genera una curiosidad a todos, me incluyo, porque no conocíamos de él. Yo hasta hace muy poco también conocí el registro de oro. Lo canalicé, lo entendí, lo viví, lo comprendí, y realmente fue una gran bendición para mí, ¿cierto? Y para todas las personas con las que he podido empezar a trabajar el registro de oro, Dalai, porque fíjate que llegué a un punto de mi vida en el que identifiqué que ya no quería saber más de sanación. Y creo que hoy muchos de nosotros, quiero ser un vocero de muchos terapeutas, de muchos psicólogos, de muchas personas que estamos en todo este camino, estamos muy cansados, estamos muy agotados, muchos hemos estado muy enfermos. Yo estuve unos seis meses fuera de redes sociales, estuve muy mal, casi me muero, y precisamente fue por una renuncia misma de mi alma a que ya se sentía agotada. Entonces, cuando hablamos del registro de oro, Dalai, realmente estamos hablando de los milagros, y los milagros vienen del pasado. Nosotros, ¿cómo realmente activamos y podemos manifestar milagros? Cuando entendemos el origen de nuestros registros akashicos, cuando entendemos todo lo que hemos vivido atrás, lo que nuestra alma ha caminado, y que llega a un punto de colapso, que llega a un punto de rendición donde decimos ya no más, ahí es donde se manifiestan los milagros. Pero primero tenemos que entender su procedencia, que es lo más importante. Camilo, por esta experiencia personal que me cuentas un poquito, y que también me dices que otros terapeutas que tú conoces han pasado y han experimentado, entiendo que para cualquiera de nosotros, seamos terapeutas o no, estos momentos en los que parece que tocamos fondo, en los que de alguna forma renunciamos a seguir adelante porque nos sentimos agotados, porque nos sentimos de alguna forma superados por la situación, es un momento perfecto para conectar con estos registros de oro, para ponernos un poco al servicio de este camino. Efectivamente, y mira que yo identifiqué cuando te hablaba que ya no quería saber más de temas de sanación y que, bueno, realmente yo empecé todo este camino hace unos 12 años en Argentina, yo vivo en Colombia. Fue precisamente por también otro colapso, o sea, yo empecé a sentir que, Dios mío, cuántas reencarnaciones voy a tener que vivir en esta vida, su avatar, y así fue como empecé, y en esta última fase que fue tan fuerte, que pasó a partir del 2020, 2021 y 2022, que fueron los tres años de conversión, identifiqué que el 2023, el año en el que estamos, es un año de anclaje. Si bien los años anteriores veníamos abriendo portales y recibiendo energía, este año no es tanto de abrir ya portales, sino de anclaje. Es un año en el que queremos enraizar, es un año en el que queremos manifestar, en el que queremos materializar, en el que queremos vivir realmente ya nuestros sueños como los planificábamos. Pero muchos estamos sintiendo el fracaso y estamos sintiendo la frustración, y ahí es donde estamos desistiendo. De hecho, yo les decía a mis amigos, les decía, mi enfoque principal en este momento son los terapeutas, son los psicólogos, son los médicos, son los que estamos en este camino más que antes porque sentimos que no aguantamos más. El registro de oro tiene una procedencia muy interesante. Yo identifiqué, cuando te decía de lo de la sanación, que existen dos claves ocultas de la sanación, las vidas pasadas y el árbol genealógico. Esas dos, no más. ¿Sí? Me ha funcionado y ha servido para todo lo que he trabajado. Ahí están las dos claves ocultas en el pasado, cuando yo identifico de dónde vengo. Y estos orígenes empiezo a entender por qué se me entregan los milagros. Y es que son los ancestros quienes son nuestro puente entre las vidas pasadas y los que nos eligen para esta familia para entregarnos esos milagros y para entregarnos este registro de oro. Te decía, y como tú lo anunciabas, el registro de oro es entender que tuvimos vidas donde muchas cosas no pudimos lograr, donde muchos objetivos, muchos sueños no los alcanzamos. Entonces, muchas de las frustraciones que en estos momentos muchas personas pueden estar sintiendo en esta vida, se van a dar cuenta que ni siquiera tienen que ver con esta vida. Porque una persona, por ejemplo, puede decir, es que no me quieren, no se preocupan por mí, a nadie le interesa. Pero finalmente se dan cuenta que eso sí es verdad, que sí les importa a la gente. Sino que se están abriendo registros del pasado. Y que esos registros del pasado están haciendo entrar en las heridas emocionales del alma. Y tú te das cuenta, últimamente enfatizamos mucho en que estamos sintiendo muy abiertas las heridas de abandono, de rechazo, de traición, de injusticia, principalmente estas cuatro. El orden lógico para nosotros llegar a recibir el registro de oro, que son los milagros, es ese. Abandono, rechazo, traición e injusticia en ese orden, para que ustedes lo identifiquen. Como una persona sabe que se va a manifestar en su vida un milagro, o algo enorme, porque ya está en ese nivel. Y antes de que llegue la humillación, que es la quinta herida emocional, y otras tres que complementan todo eso que nos genera un encierro, hay que identificar qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Ya no es momento de seguir ocultando las iras, las rabias, los miedos, las tristezas, las ansiedades, las depresiones. Tenemos que saber de dónde proceden, porque es como si estuviéramos encerrados en un baúl y quisiéramos salir de ahí, quisiéramos golpearlo realmente para que se abra, pero entender cuál es la procedencia de todo esto. ¿Qué pasó con nuestras familias? Se están revelando muchos secretos familiares. Quiero enviarles un mensaje muy especial a todos. Aquí miren fotos, aquí miren álbumes, porque van a identificar ahí cosas que no habían encontrado antes. Muchos podemos estar trabajando con celaciones familiares, el árbol genealógico y una cantidad de cosas. Pero como estamos tan agotados nosotros, le están pasando esta información a otras personas integrantes del plan familiar para que nos ayuden. Entonces, personas que antes no tenían ninguna conexión con la espiritualidad, van a recibir mensajes a través de los sueños, les van a hablar las fotos, van a tener recuerdos de la infancia. Esto es hermoso lo que se está manifestando y se va a ver la ayuda que nos estamos dando entre todos y se va a identificar que todos estamos aptos para recibir los canales de información de los milagros. Las personas que en las familias son los seleccionados para tener fotos, para tener álbumes, para tener recuerdos de todos, para tener videos, esas personas son las que están más cercanas a una mediunidad o a hacer un canal en el medio con los ancestros, principalmente con los abuelos, y que van a pasar mensajes para las familias, para las personas que estamos necesitando, ya sean enfermos, ya sean personas que necesitan un tipo de ayuda mental que también es tan necesaria en ese momento. Entonces ese registro de oro es que vamos a recuperar todo lo que en otras vidas perdimos, todo lo que nos quitaron, lo que no pudimos hacer, lo que no correspondió, lo que no alcanzamos a vivir por algún motivo, y se manifiesta y se proyecta en esa vida. Entonces, Camilo, yo saco de aquí una conclusión muy importante y es a lo que tú nos invitas, a estar atentos y atentas a las señales, a los mensajes que vamos a ir recibiendo a lo largo de este tiempo. También me ha parecido muy interesante cuando nos comentas que esas personas que tienen más cercanía al árbol genealógico, a saber un poquito de los antepasados, es como que tienen esa apertura más directa para poder alcanzar parte de la mediunidad, que también seguro le interesa mucho a la gente que nos acompaña. Y llegados a este punto me surgen un par de dudas, Camilo. La primera que me gustaría preguntarte es, cuando hablamos de ancestros, de antepasados, ¿necesariamente tienen que ser los más directos? Es decir, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿o hasta qué punto puede llegar a retroceder en el tiempo? Es decir, ¿podríamos estar arrastrando algo, una carga o algún tipo de, no sé, de patrón, de ancestros más antiguos? Es decir, no sé, ancestros de hace 300 años, por ejemplo. ¿Todo eso es posible? Sí. Sin embargo, en este momento y en el tema de los milagros, se efectúa principalmente con los abuelos. El enlace directo con los abuelos. Cuando nosotros hablamos y nos damos cuenta de la complicidad que existe entre los abuelos y los niños, que es mucho más grande que los padres, y siempre eso ha generado una curiosidad, incluso como una especie de rivalidad, es porque el abuelo es el puente directo con nosotros. Sí necesitamos un ancestro más cercano. Por eso ya hay un llamado a no buscar tanto, porque si nos ponemos a mirar el árbol genealógico, vamos a buscar hasta que encontremos las tataralocas, como decimos por ahí, que habían en la familia. Y nos vamos a enloquecer porque finalmente nos vamos a cargar de más lealtades, pretendiendo ayudar a tantos. No, el proceso de transición de los ancestros cuando avanzan es más rápido. Ellos van más rápido. Existe un puente que son los abuelos, principalmente ahora, y más con el tema de los milagros. Los únicos, las únicas almas que conocen nuestros registros akashicos, consciente o inconscientemente, son los abuelos. Por eso existe la complicidad. A los abuelos se les anunció, como tú decías, por los bisabuelos, por los tatarabuelos y por ancestros anteriores, ¿quiénes somos? ¿Quiénes llegamos a esta familia y por qué llegamos? Ellos nos eligen, pero le pasan la información al abuelo, a la abuela, y es de ellos que nos ayudan a activar esos milagros. ¿Sí? Cuando ellos pasan, cuando ellos trascienden, o sea, estoy hablando sobre todo, es muy importante con los abuelos que han trascendido. Cuando ellos trascienden, el enfoque principal de los abuelos va a ser las ovejas negras en el clan familiar, y las ovejas negras en un clan, se proyectan en diferentes generaciones. Cuando no se resuelve el color completo en una, se pasa a la otra. Entonces, ahí es la misma línea directa por donde entran los milagros. Las ovejas negras generalmente no creen en espiritualidad, no creen en religiones, se han querido cambiar sus creencias, tantas cosas. Entonces, por eso precisamente son los que se empiezan a sentir raros. Y esto es la parte bonita. Que no es el buscador, que no es el espiritual el que está recibiendo ya el canal, la información, sino los que estaban completamente desconectados, los que estaban desentendidos. Y decir, ¿yo por qué tuve este sueño? Si yo no tengo nada que ver con eso. Y ahí van a empezar a preguntar. Y ahí van a empezar realmente a conectarse con otras personas, a leer, a indagar. Y es que en un clan familiar siempre mínimo hay dos buscadores. Siempre. No hay uno solo. Siempre hay mínimo dos. Enfatizando a esos regalos del pasado, a esos dones, yo decía que los abuelos conocen nuestros registros akáshicos. Por eso nos consienten, por eso nos miman, por eso también tienen esa complicidad que mencionaba. Por eso a veces ven en nosotros más drama del que no existe. Y el padre o la madre nos irá más duro. ¿Sí? Y el abuelo no. Es porque el alma sabe y el alma siente, sino que muchas personas canalizan, todos canalizamos, y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta. Y es tanto la nobleza y la pureza que saben que hay que ayudar. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la parte del registro. Me gustaría también contarles una experiencia de cómo se me activaron los registros de oro. Si me das un segundo, Camilo, solamente para recordar a todas las personas que nos estáis viendo, que podéis dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras inquietudes en el chat que hay disponible para eso en Instagram, en este directo, que está abajo a mano derecha y tiene como un símbolo de interrogación en el medio. Ahí podéis dejar todos vuestros comentarios y en seguida vamos a estar compartiéndolos en directo con Camilo para que os pueda conversar. Y ahora sí, Camilo, por favor, cuéntanos esa experiencia que tú tuviste. Bueno, quiero compartirles esta experiencia para que cada uno de ustedes identifique cuándo un registro de oro se está activando en sus vidas. Principalmente, el registro de oro se activa en personas que hemos tenido una infancia muy difícil. y les hablaba del abandono, del rechazo, de la traición, de la injusticia. Mi infancia fue bastante dolorosa. Recibí muchísima discriminación, humillación, rechazo, abandono, mucho, mucho. Y siempre a quien yo más me aferraba a ese amor para mí, donde encontraba siempre el amor, precisamente era mi abuela, mi abuela paterna. ¿Cierto? Entonces, era un niño tan sociable, tan amigable, tan expresivo, pero me volví, no sé ni qué fue lo que me volví. Como digo yo, soy el plato perfecto para un psicólogo. A ver si me identifican Asperger o autismo o una cantidad de baños, porque no sé ni qué fue lo que me volví. Y era muy solitario, mira, era muy solitario y me dejaron muy solo en mucha época de guerra aquí en Colombia, donde tenía que estar todo el tiempo encerrado, sin amigos. Era una cosa terrible, ¿sí? Terrible, terrible. Terrible. A nadie me importaba lo que yo estaba viviendo, ¿sí? Siempre mi conexión era mi abuela, pero era un niño silencioso. Hace unos dos años cuando identifiqué el registro de oro, fue porque me empecé a sentir raro otra vez. Soy muy sociable, soy muy amigable, me encanta la gente, me encanta, no soy del que le gusta mucho la soledad, me encanta estar con personas, me encanta compartir. Hace como dos años me empecé a tener todos estos sentimientos de la infancia. Me volví muy solo, no quería ver a nadie, pero no era una depresión. Yo ni hablaba, era raro, pero ¿por qué yo no estoy ni hablando? ¿Qué es esto? Y no era un estado mental, era algo diferente, raro. En un sueño que tuve, un desdoblamiento, viajé a Atlanta, en los Estados Unidos, iba caminando por una calle de un pueblo que lo reconocí, me encontré a un niño y le hablé y el niño no me habló, soltó una lágrima. Me tomó las manos, mi alma consciente allá porque aquí pues obviamente no tenía idea, le tomó las manos y le dije, no te preocupes, yo voy a ser tú en el futuro y voy a hablar por ti. Era una vida pasada mía de un niño. Y el niño ya me contó a través de la telepatía, él no me hablaba. A través de la telepatía, el niño tenía muchos dones pero fue muy medicado, fue muy maltratado por su psicóloga, por sus padres, era un niño con autismo, era un niño que no hablaba, un niño que fui yo. Un niño que no pudo desarrollar sus dones espirituales, sus habilidades, soñaba con una profesión y el niño finalmente murió siendo niño. Era mi vida pasada. Cuando él me entrega esta información en mis manos, me entrega el registro de oro. Mira, me da escalofrío porque lo siento todo. A partir de ese momento, Dalai, empecé a tener comunicación telepática con todos los niños que no pueden hablar, con todos los niños autistas. Me empezaron a hablar telepáticamente. Ya iba yo a restaurantes y me hablaban y volteaba a mirar y lo veía. Ese es el registro de oro. Lo que yo no pude tener, lo que yo no pude hablar, vengo a ser un mensajero o un vocero de los que no pueden hablar. Y esos niños me hablan y eso empezó a ser algo increíble. Y por eso les quería contar esta experiencia porque fíjense cómo en cada uno y en todos se nos puede abrir un registro de oro si recordamos la procedencia. En mi caso personal fue de unos registros akashicos, pero también desde una historia familiar genealógica. Por eso hablaba de esas dos claves. Cuando yo identifico las dos procedencias que fue desde mi familia, desde una vida pasada puedo conectarme con ellos. Y así, los dones que una persona puede tener, no solamente espirituales, las habilidades, cuántas personas tienen talentos musicales, en gastronomía, en deportes, en tantas cosas y el talento y el don está y no lo han identificado. Entonces, presten mucha atención porque las señales... Y ahí está tu milagro, Camilo, que es muy importante también, ¿no? Hablabas de los milagros, cuando hablamos de milagros siempre nos imaginamos como cosas muy enormes, ¿no? Como muy grandiosas y este ha sido tu milagro, ¿no? El poder tener, desarrollar esa comunicación con esos niños, con... Bueno, que además es que es eso, es muy fascinante y te agradezco que lo hayas podido comentar porque hay muchas personas que están comentando y están diciendo qué bonita experiencia, muchas gracias por compartir. Así que, bueno, encantadísima con esto que nos estás contando, Camilo. Yo quiero también recordar que cuando termine este directo vais a poder encontrar enlace a las redes sociales de Camilo. Así que si en algún momento queréis contactar con él, hacerle alguna pregunta más concreta, no sé, pactar un encuentro, pues vais a poder hacerlo porque vais a tener acceso directo a sus redes sociales y así lo tenéis mucho más fácil. Ahora sí, si te parece bien, Camilo, me gustaría que pudiésemos comenzar a contestar algunas de las preguntas que nos está haciendo la gente en este momento y así también les puedes ayudar un poquito, si te parece. Buenísimo. Perfecto. Mira, tenemos por ejemplo una pregunta de una persona que en su nickname tiene como muchas letras BGLJ y dice tres de mis abuelos ya han fallecido, pero ¿por qué será que no siento dolor y casi ni siquiera les recuerdo? En ese caso, ¿sabes de pronto cómo se llama? Es que tiene un nombre, no es un nombre como tal en redes sociales, BGLJ, pero si nos lo puede ahora aclarar en un momentito nos lo puede escribir pues mejor que mejor. Vale. ¿Cuál es la llave de acceso a esos ancestros? Debe preguntarle a la mamá. Siento que debe ser directamente con la mamá a quien debe preguntarle más sobre estos abuelos, qué sabía de ellos, cómo eran ellos. incluso en cualquier caso hay que preguntar por ellos porque muchas veces no preguntamos por ellos y se respeta el libre albedrío para que no exista una conexión. Cuando nosotros manifestamos un interés, una intención principal, ahí damos el acceso a los ancestros. Eso sucede en el caso cuando ellos no se manifiestan. Cuando nosotros empezamos a integrarlos o a ponerlos en su lugar, en nuestro corazón, es que ellos empiezan a manifestar. Genial. Pues vamos con otra pregunta que también está relacionada con los abuelos, Camilo, que supongo que también es muy importante para la gente que nos ve. Elina Mendiegue nos dice ¿Por qué no puedo conectar con los registros y además qué puedo hacer si no conocía a mis abuelos? Bueno, la no conexión de los registros, si te das cuenta, tiene no conexión con el árbol genealógico, las dos claves ocultas de la sanación. Me encanta que hizo esta pregunta porque consciente o inconscientemente nos pregunto por las dos claves, ¿cierto? Primero, hay que identificar el por qué no conoció a sus abuelos qué pudo haber pasado en esta vida, ¿cierto? Para no tener esas si no vivieron, si ya habían muerto, si no estuvieron, ¿cierto? Empezar a preguntar como te decía con los padres la verdadera historia, sacar los secretos ocultos para que ellos empiecen a manifestar a través de ya sea del mundo onírico que son los sueños de los sentimientos, de la telepatía, de la percepción, ¿qué pudo haber sucedido? Y lo otro es mirar en los registros akáshicos por qué llega a un clan familiar donde no va a conocer la fuerza espiritual y la fuerza del amor y de la magia que son los abuelos. ¿Dónde pudo haber existido la desconexión desde el registro de día pasado acá? Porque siempre hay una misión, siempre hay una razón de ser lo mismo con las personas porque hay alguien que me está preguntando también cuando son adoptados. ¿Qué sucede cuando son adoptados? Que ahí si no hay es nada, me dicen. Hay que entender primero en el plan del alma qué se planificó desde vidas pasadas para llegar a un clan a buscar a estos ancestros porque hay que buscarlos. Es real que hay que conocer estos orígenes y procedencias. Lo más importante siempre, Dalai, que yo te digo es yo no me identifico como un sanador porque me canse de la sanación sino como un buscador de la verdad. Busquen, averigüen, pregunten que el universo, Dios, como cada uno lo quiera conectar, le responde y esa para todos. Perfecto, pues vamos a seguir Camilo respondiendo preguntas porque tenemos muchas más y son muy interesantes pero sí que me gustaría darte espacio para que puedas hablarnos de tus consultas privadas porque además supongo que tú puedes ayudar a estas personas que les apetezca o que sientan esa necesidad a conectar con esa verdad que desconocen en tus consultas. Así es, es correcto. las consultas que yo hago principalmente las enfoco al árbol genealógico lo paso rápido, no busco tanto y a los registros acásicos para que podamos llegar al registro de oro y bueno, aunque este no es el tema pero también a la obra divina que es la identificación de los dones, ¿cierto? y el por qué realmente entonces yo quiero que todos pasemos rápido nunca o más bien siempre vamos a tener sentimientos que nos van a generar recuerdos y es normal hay que vivir tristezas, rabias, molestias pero llegar al propósito de vida que es como queremos ser felices para mí es lo más importante y es el enfoque principal entonces en mis terapias que son consecutivas es llevar al éxito es llegar a la felicidad a la fortuna y para mí la fortuna es algo tan enorme los milagros que tú decías que como desde un enfoque que no nos lo imaginábamos es un milagro y decir wow ¿sí? entonces en mis terapias que me pueden encontrar en instagram arroba camilo.indigo está la explicación de cómo vamos en un paso a paso aquí vamos escalando pero aquí vamos es para la victoria no más sanación perfecto ya nos ha quedado claro que Camilo ahora mismo no está para sanación está para encontrar la verdad y que a partir de ahí cada uno va sanando a su manera vamos a seguir Camilo porque como te decía tenemos muchas preguntas mira por ejemplo esto lo hemos hablado pero si puedes repetirlo brevemente para las personas que se han ido incorporando un poquito más tarde te dice André Bastida ¿qué aporta el registro de oro a nuestra vida? bueno el registro de oro como les dije nos trae milagros ¿sí? nos trae milagros nos trae fortuna triunfo éxito prestigio gloria victoria si te das cuenta no hables de sanación por ningún lado cuando lo damos por hecho que ya hemos conseguido algo grande significa que ya hemos sanado mucho y que empezamos a recordar toda nuestra historia más más que con el amor y con el perdón que lo logramos es con agradecimiento cuando empezamos a entender por qué en esta vida hay verdugos por qué hay brujas por qué nos cruzamos en el camino con personas que nos generan conflicto vamos a empezar a agradecer otra parte del registro de oro que hay alguien que perdón no se lo llaman los mensajes pero lo estoy canalizando me están preguntando las personas por qué hay personas que se sienten grandiosas en esta vida y no lo reconocen porque no tienen ese reconocimiento me gustaría saber quién me lo está preguntando por si lo escriben hay personas que me dicen es que yo salgo a la calle y quiero que me miren quiero que me reconozcan quiero que me sepan quién soy en el registro de oro que es un acceso especial y muy diferente por numerología sagrada oculta dorada diferente a los registros akásicos se puede identificar si una persona fue princesa si fue una reina si fue un rey y por qué en esta vida mira y por qué en esta vida sienten esa grandeza sienten ese orgullo sienten pero dicen pero dónde están mis seguidores y además de eso por ejemplo te pongo un ejemplo si alguien fue un rey una reina eso lo sabemos en registro de oro y va a darse cuenta porque hay tantos verdugos detrás o tantas brujas que quizás mando a quien maro a matar en otra vida y por qué me tocan jefes todas mujeres y que me dan tan duro y si me entiendes o temas así no solamente nos fijamos o las relaciones de pareja o las familias y dicen pero es que ya no sé ni dónde esconderme todo eso está en el registro de oro imagínate los registros que puede cargar un rey en la edad persiguiendo brujas esclavizando hombres y tantas cosas me encantaría por favor si alguien si alguien hizo esta pregunta o se hizo esta pregunta telepáticamente por favor que lo comparta porque ya tenemos mucha curiosidad tanto camino que yo vale vamos a seguir vamos a seguir mira por ejemplo nos preguntan también por aquí vale yaud y alejandra te pregunta que dice no puede conocer a mi abuelo paterno porque fue un gran secreto familiar debería consultarle a mi abuela o hay alguna otra forma para que yo pueda acceder a toda esta información sí sí porque en esos casos se cierra ¿sí? es como que se le pone llave a la cerradura del acceso a los abuelos cuando miramos películas como Coco como Encanto que ya bueno muchos hemos hablado de eso muchas veces se abre la información muchas veces no hasta que alguien tiene que haber el que tiene que estar el que cuenta la historia tiene que aparecer ¿sí? el tío la tía el que llegó nuevo la que no les gusta a ellos pero llegó y con todo lo que se dio cuenta en algún momento siempre tiene que llegar alguien que cuente algo y ahí se da el acceso se abre la cerradura para conocer la historia pero eso es muy importante eso es muy importante conocer conocer como decía la parte más cerradita vámonos a los abuelos por el momento en el tema de registro de oro y en el tema de milagros para poder tener ese acceso quiero decir algo perdón es que me están llegando nombres de Dalia de Magnolia esos son nombres de flores ¿verdad? Dalia Magnolia si hay personas con este nombre o en sus familias tienen abuelas o madres con Dalia Magnolia o nombres Margarita o nombres así que por favor también me escriban porque tienen preguntas puntuales con respecto al registro de oro y con respecto a esos ancestros que puede ser como dije incluso tía incluso mamá tía abuela con esos nombres de flores porque hay señales también ahí no conocía perfecto mira nos dicen yo me apellido flores no sé si podría tener algo también eso nos lo dice a ver Claudia flores precisamente nos dice y después también tenemos comentarios muy positivos Camilo personas que han hecho terapia contigo que ya han trabajado contigo anteriormente y que recomiendan a todo el mundo que hagan la prueba porque dicen que realmente eres muy bueno así que lo cortés no quita lo valiente enhorabuena porque supongo que habrías ayudado ya a muchísimas personas Camilo vamos a continuar porque ya nos queda muy poquito y aún hay preguntas que deberíamos de contestar mira por ejemplo nos dice Naz 33 pero cero ¿qué sucede si no alcanzamos a despedirnos de nuestros abuelos porque el mío falleció hace un año de alguna forma se corta esta conexión o puede tener alguna consecuencia negativa? miren perdón pero eso no había leído el chat y lo estoy leyendo en ese momento y han puesto rosa han puesto violeta han puesto flores salieron todas salieron todas de esta vaca teníamos aquí un jardín Camilo y estábamos esperando a que tú nos dieras la vía libre sí mira exactamente salió al jardín eran todas las que querían hablar y bueno y ayer fue el día de la madre en muchos países aquí en España fue la semana pasada creo sí bueno aquí en Colombia como desde todo mayo hasta el final de mayo es como el día de la madre pero mira qué lindo sí hay que me preguntar si sucede algo malo o qué podemos hacer para mantener esa conexión tan importante cuando no nos dio tiempo a despedirnos de nuestros abuelos cuando fallecieron y no nos pudimos despedir en el tema particularmente de los abuelos también sucede mucho con los padres aunque más con los abuelos lo que más a ellos les cuesta entender o lo que o lo que les dolió y les generó tristeza fueron las cosas mínimas por ejemplo un día que la abuela dice quiero prepararle esto de comer a mi nieto y finalmente se le fue el tiempo y no lo hizo eso para ellos son tan lindos los abuelos que eso en ellos quedan esas memorias entonces si la persona tiene un recuerdo o una memoria y quiere conectarse con ese abuelo o con esa abuela tenga esos mínimos detalles sí por ejemplo cuando yo me dio un miso a los abuelos lo primero que siento son los aromas de lo que ellos cocinaban de lo que ellos comían de la abuela lo que hacía y amasaban y la vida ya amasando algo hermosa esos pequeños detalles las frustraciones más grandes de los padres cuando trascienden son ya los temas profesionales y los temas de crecimiento personal pero en el tema de los abuelos ellos son tan lindos que son esas cosas mínimas para quien no pudo despedirse de ellos es realmente el agradecimiento más grande con los padres es la parte profesional o la parte del crecimiento humano o como se ha desarrollado y para las abuelas o para los abuelos es más esa parte de la conexión empática pequeños detalles mínimos sí ahí logran ustedes el enganche háblenle a los abuelos háblenle a los padres cuéntenle cómo va a sus vidas cuéntenle cómo va a todos porque así mismo cuando uno se conecta con ellos ellos preguntan por los familiares y como aquel es como si uno tuviera un recuerdo de algo pues ya no nos queda tiempo Camilo pero me encantaría que antes de irnos puedas hablarnos de tu curso que sé que estás haciendo uno próximamente para todas las personas que quieran conocer más que puedan apuntarse si quieren así es muchas gracias bueno en julio y en octubre vamos a tener intensificados los cursos de formación de registro de oro también voy a estar trabajando terapias de registro de oro talleres de sanación o de reparación de registro de oro para llegar y acceder al registro de oro son varios talleres que vamos a tener de aquí en adelante en el resto de año como les dije me pueden escribir en mis redes arroba camilo punto indigo en instagram ahí sale enlace directo del perfil de whatsapp la respuesta de los talleres las doy solamente por el whatsapp y bueno es muy bonito porque como les digo cuando las cosas que pensamos que visualizamos o que no nos esperamos se manifiesta yo siempre pido confirmación a todo lo que sucede no porque fuera incrédulo sino porque creo que siempre nos gusta que nos que nos que nos digan ay esto si es de verdad como lo de las flores ahora y el jardín ahí que salieron todas yo siempre pido una confirmación porque me encanta soy muy empático y me alegra ver que esto es real que esto funciona en un mundo que nos ha tocado tan difícil tan difícil saber que estamos acompañados exacto saber que estamos acompañados asistidos ayudados y que estamos para recibir estamos muy acostumbrados a dar y no al recibir pero mira cuántos están ellos por darnos pero tienen que respetarnos el libro tenemos que pedirlo nosotros pues muchísimas gracias camilo por toda esta información gracias a todos vosotros que nos habéis visto recuerdo que este directo va a quedar anclado al feed de instagram y que dentro de unos días se va a subir también al canal de youtube para que lo podáis ver todas las veces que queráis y sacar más información que a veces cuando escuchamos las cosas por segunda y por tercera vez es como que recibimos información que no habíamos captado a la primera así que os invito a que lo podáis hacer y bueno ha sido un placer Camilo espero verte pronto vale igualmente Dalai te agradezco muchísimo gracias a todos gracias a ti un abrazo chao chao somos salud Mindalia.com somos espiritualidad Mindalia.com somos conciencia Mindalia.com Mindalia.com somos la comunidad de la nueva conciencia de la nueva conciencia